A ver, primer tema de la banda Para cantar el nacido Para cantar el nacido Se cumple a que el viento lleva A veces canto en el árbol Que se deshoja de pena A veces bebo de fuego Palabras de primavera Mi sangre canta por dentro Como la lluvia por fuera La noche canta y convierte Sus dos caros en estrellas Pero cuando canta el pueblo Musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa Por su color de quimeras La miro porque ella tiene Su sangre que los espera Porque en su campo es florece El alzado del que la siembra Si el campo no se levanta Como la tierra del fuego Si no liberan las venas De los que están en la tierra De nada siempre que suene La voz de la chacadera A ver Si si como canta el río Cuando la noche nos ciega Y sin mirar su camino Sigue su rumbo de piedra Yo les canto a los que vienen Caminando por la tierra Mi pobreza azul estrella Y una guitarra encendida En su corazón de pueblo La vida sufre y agita Con el perfil de su poco Las esperanzas marchitan Por eso canto a las cosas Que me dan bando a la llena A los charmitos de barro Rondeando en lunas perdidas Al baño con sus cepillas Y a lo mejor sus venidas Si el campo no se levanta Como la tierra del fuego Si no liberan las venas De los que están en la tierra De nada siempre que suene La voz de la chacadera